Que tuvo como objetivo el mismo objetivo que esta segunda edición, o sea, convocar a referentes de la industria del comercio electrónico a que compartan experiencias, conocimientos y herramientas como para que en general todo el sector, emprendedor, misionero y académico nos ayude a que avancemos más rápido en esta cuestión de empezar a participar dentro del negocio del comercio electrónico y que Misiones empiece a poder vender su producción, sus servicios a todo el país, como son las bondades que tiene el comercio electrónico. Un comercio electrónico que conocíamos, pero que se potenció mucho durante y después de la pandemia. Es como que vino, se quedó y ahora es una herramienta a utilizar. Sin duda, en el 2019, bueno, ya los números del crecimiento del comercio electrónico eran exponenciales y eran mucho mayores que cualquier otro sector. Y después viene la pandemia que, bueno, todos saben que obligó a gente que jamás se había metido en Internet a empezar a comprar, por lo cual se agregaron un montón de usuarios nuevos, tuvieron experiencias exitosas, aprendieron. Y, bueno, todos esos usuarios, más los nuevos, más los nuevos productos y servicios que se agregan a Internet, hacen que cada vez la gente consuma más a través del teléfono o de la computadora, ¿no? Y eso, bueno, es una gran oportunidad y una gran obligación en general para nosotros el de generar ese proceso de inducción lo más rápido posible. Leía días pasados que Argentina, y cada tanto salen publicaciones sobre comercio electrónico, números, datos. Y habla de Argentina, que es como líder en comercio electrónico. Pero, ¿cómo están Misiones en ese contexto nacional? Bueno, ustedes saben que en Argentina tenemos, yo creo que tenemos la debilidad de la logística respecto al comercio electrónico. Por eso firmamos un convenio con Correo Argentino hace un año aproximadamente, porque, en general, todos los que tengan su base física, ¿no?, de distribución de mercaderías en Buenos Aires, corren con la ventaja de que tienen logística hacia todo el país directamente desde Buenos Aires, ¿no? Y en nuestro caso, si quisiésemos vender, por ejemplo, a Tucumán, es probable que la logística tenga que ir hasta Buenos Aires y de ahí hacer un transbordo hacia algún camión que salga hacia Tucumán. Y eso es más costoso y más lento. Pero, bueno, en general, yo creo que tiene que ver mucho con el proyecto tecnológico de Misiones, en el cual la pata comercial termina de cerrar el circuito de todo lo que produzcamos, no solamente en materia de hierba, de té, de foresta e industria, muebles, etcétera, sino también en materia de servicios tecnológicos y servicios de todo tipo, ¿no?, profesionales, enseñanza, medicina. Esto nos abre una ventana que hay que saber entenderla primero, planificarla y después implementarla. Así que, Misiones está, como todo el resto del interior del país, un paso o dos pasos por detrás de Buenos Aires, que tiene toda esta gran ventaja de concentración de recursos y de logística y demás. Así que, bueno, esa es mi preocupación y por eso creo que Misiones tiene que dar pasos acelerados hacia ese proceso. Claro, supongo, interpreto que también por eso este tipo de encuentros, ¿no?, como para ganar distancia, no para ganarle a Buenos Aires, porque no es una competencia en ese sentido, pero sí para que pueda desarrollarse también el comercio electrónico en la provincia de Misiones y desde la provincia de Misiones. Y sin dudas, ustedes saben que dos datos que voy a contar importantes. Uno, cuando fuimos con el gobernador a convencer a CASE que Misiones tenía que ser sede de este tipo de eventos y también de la propia CASE, CASE es la institución más importante de comercio electrónico de toda Latinoamérica, ¿no? O sea, más allá de que tiene base Argentina, como bien decías al inicio, el comercio electrónico en Argentina está mucho más desarrollado que en el resto de los países de Latinoamérica y eso nos hace líderes, ¿no?, en algunas cuestiones. Y cuando fuimos a convencer de que CASE tenía que estar en Misiones, cosa que no ocurre, ¿no?, en la gran mayoría del interior del país, a excepción de Córdoba y Mendoza, un poco, bueno, las bondades que explicábamos de Misiones era ese gran semillero de recursos humanos, el proyecto del sílico, la capacidad que teníamos de emprender, de producir, y creo que es nuestro gran capital en general, ¿no?, como para poder destacarnos y para poder hacer la diferencia. Después, bueno, como ustedes saben, vino la pandemia, los números se aceleraron, se transformó en general el mundo, y en esta oportunidad un poco lo que queremos es demostrar con casos del interior del país, o sea, los disertantes que vienen en esta oportunidad son disertantes que tuvieron éxito en emprendimientos desde el interior del país, que es sumamente importante, porque también hay una cuestión acá, más allá de conocimiento, de animarse y ver qué otro pudo y que le funcionó bien, así que, bueno, tenemos experiencias lindas y enriquecedoras como para que en general todo el ámbito académico que viene a escuchar y también todo el sector privado se lleven después del evento una caja de herramientas que les sirva para poder dar los primeros pasos, ¿no? Nicolás, esto es abierto a todo público, hay que abonar, hay que inscribirse, ¿a quiénes está destinado?, ¿quiénes pueden participar? No, el evento, ustedes saben el evento, este evento es un evento costoso, en Buenos Aires este evento tiene costo, cuesta un montón de dinero, y acá en Misiones el Ministerio de Industria y la provincia de Misiones solventan el costo en general que tiene, con lo cual es un evento que tiene capacidad limitada, porque es en el teatro lírico, o sea que no entran muchísimas personas, pero es gratuito, con lo cual, bueno, mi recomendación es que se inscriban, todavía quedan algunos lugares, pocos, pero quedan algunos lugares, porque es un evento muy importante, ¿no?, es un evento que no porque sea gratuito no es sumamente importante, así que es para aprovecharlo y es para disfrutarlo, yo creo que realmente, bueno, viene comitiva de CASE directa a contar un poco cuáles son las tendencias del mercado, hablar sobre el futuro en general, no solo del comercio electrónico, también de la tecnología, así que creo que es un evento en el primer año, en el 2019, y no, gente de Brasil y de Paraguay, así que, bueno, creo que este año la repercusión va a ser más grande aún, por la importancia que tiene, dentro de nuestras vidas, el comercio electrónico.